hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en luna ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de mi apartado de unboxing donde os enseño las distintas cajitas que me llegan al mes pues bueno de distintas marcas de esoterismo ocultismo espiritualidad etcétera antes de empezar os recomiendo que os suscribáis a mi canal le deis a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos y sin más dilación empezamos hoy en luna ancestral voy a mostraros la caja de la marca witch casket del mes de marzo próximamente haré el del mes de enero que ya me ha llegado que ha habido un caos que llegó no me avisaron se retornó al destino me han vuelto a enviar y lo haré próximamente pero aquí vamos a hacer la de la de marzo que ya la tengo totalmente preparada la abrimos bueno la temática de este mes es magia lunar marzo de 2022 magia lunar pues aquí nos da un poquito la explicación de qué consiste esta caja y a continuación la res el resumen de bueno y los usos de de las herramientas y los productos que viene en esta cajita que luego pues bueno ya lo he traducido previamente o lo diré un poquito en qué consiste vamos a ver de momento este es el folleto informativo uno a uno los productos empezamos siempre ya sabéis que los sobres yo los abro para ver que esté todo en condiciones antes de hacer el vídeo y este es un ritual que luego veremos en qué consiste mira contiene una velita blanca esto es un lapicero al que habrá que sacarle punta súper bonito con el pentagrama y fases lunares velita lapicero y aquí pues bueno paquetes de hierbas que luego veremos qué hierbas son luego las instrucciones del ritual en que consiste y pues bueno los productos que lleva la verdad que luego la imagen de atrás es muy bonita para pues oigan mal en la podéis enmarcar o para el altar está chula bueno esto es para empezar el ritual que nos viene luego siempre nos viene una lámina igualmente la podemos enmarcar para nuestro altar de decoración en nuestra habitación en nuestra cabina muy bonita con la temática de la luna pues bueno aquí tenemos una bolsita esta caja me ha gustado mucho de las más completas y la temática me encanta y la verdad que vienen muchas cositas muy chulas y bueno una botella como veis también con la luna grabada que luego veremos para qué sirve la botellita aquí y su bolsita súper chula de la luna pasamos bueno es una baraja de cartas de afirmaciones de las fases lunares pasamos a abrir para ver las cartas para ver las cartas se me queda una dentro pues bueno ya veis cada una la luna la luna nueva y una afirmación vale para trabajar la energía lunar paso una a una rápido y la verdad que son sencillitas pero la verdad es que son chulas y son bastante prácticas prácticas y 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 Bueno, esto es un desplegable para colgar, igualmente con las fases lunares, para poner en nuestra habitación, en nuestro altar, en nuestra cabina, donde lo deséis. Y aquí la cuerdita, pues para atarla aquí y poderlo colgar. Muy, muy chulo. Así ponemos bonito nuestra zona donde hacemos nuestros rituales, que es muy, muy importante. Otra bolsita. La abrimos, la verdad que siempre la presentación es súper bonita, te viene todo con bolsas, muy decoradas. Mira, una varita de poder de madera con las fases lunares grabadas. Súper práctica, súper chula y no puede faltar en ningún altar y practicante de brujería. Una herramienta imprescindible y esencial. Una varada de poder con las fases lunares. Nunca está de más tener una más. Bueno, como siempre, nos incluyen dos sobrecitos de tés o brebajes mágicos, como lo queramos llamar, con unas intenciones con las que podemos trabajarlo. A mí me gustan mucho los tés, así que a mí me va súper, súper bien. También, como es habitual, nos viene una piedrecita con la que trabajar. En este caso es piedra luna, arco iris y viene con el detalle, pues bueno, que está grabada una luna. A veces, pues no viene con ningún grabado y en este caso sí. Qué bueno, la hace un poquito especial. Piedra luna, arco iris. No sé si se distingue bien en la cámara. Mira, por aquí un poquito. ¿Lo veis que hace un poquito el reflejo de colorines como el arco iris? Muy bonita. También, como es habitual, nos viene un pin. En este caso, con las fases lunares. Pues igualmente, para que nos reconozcan por la calle que somos brujeriles. O bueno, lo podéis tener también de decoración. Hay gente que se pone una telita y los va pinchando allí y de modo de decoración. Y si no, pues bueno, para llevarlo en nuestra ropa. También, como es habitual, un pergamino. Y en este caso, nos habla, pues de la magia de la luna llena. Y os ponen todas las lunas del año. La luna de enero, que sería la luna del lobo. La luna de febrero, que es la luna de nieve, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo dejo, por si sabéis inglés, que lo podéis echar un vistazo. Si paráis el vídeo y lo queréis leer más atentamente. Bueno, nuestro pergamino, como es habitual. Y por último, si no me equivoco, no hay nada más. También el incienso. Incienso de luna llena. Y está hecho de canela y lavanda. Una combinación muy chula. Y huele desde aquí muy, muy rico. A mí la canela es que me encanta. Me lo trabajo mucho. Ya lo he dicho en algún vídeo. Bueno, chicos, pasamos una a una. A explicar más los productos. En qué consisten. Bien traducido. A ver qué nos cuentan. Empezamos. A ver, vamos a poner que aquí está todo un poquito... Aquí está, vienen muchas cosas en esta cajita. La verdad que... Aparte de la temática que me encanta. Yo estoy muy contenta que vienen muchas cosas. Bueno, colgante de pared de luna. Muestra tu devoción a la magia de la luna con nuestro encantador tapiz. Que fue cuidadosamente diseñado aquí en Wildcasket. Especialmente para nuestros suscriptores. O sea que esto no lo encontraréis a la venta. Sino que lo han hecho especialmente para esta cajita. Bueno, el tapiz de pared por un lado. Lo enrollamos ya para echarlo a un lado. Varita mágica. La varita mágica que está aquí. Bordaros, viene con esta fundita tan bonita, negro y emplateado. Y dice, varita mágica de madera de haya grabada. Uy, que lo tiro. Perdón, chicos. Voy a ponerlo un poquito más así. Ay, perdón. ¿Qué le he dado? Lo tengo aquí las traducciones. Lo tengo que ir leyendo. Hemos dicho que es de haya. La herramienta mágica arquetípica. Hemos dicho que es muy, muy importante en la magia la herramienta de la varita. Utilizando para canalizar y dirigir la energía y hacer círculos protectores. Elaborado con amor en madera de haya. Una madera sagrada que simboliza la energía y la sabiduría femenina. Esto un poquito con la varita. Pasamos. Mazo. Mazo de afirmación. Me voy a cargar al final la cámara. Es que lo tengo aquí todo. Que es que no me cabe tanta cosa. Mazo de afirmación de fase lunar. Hemos creado una poderosa herramienta mágica para ayudarte a concentrarte en lo positivo. Una plataforma de afirmación encantadora para fomentar la confianza y promover la atención plena. Saca una carta cada vez que sientas la necesidad de una afirmación. Cada carta fue diseñada por Witkasket exclusivamente para esta baraja mágica e única. Perfecto. La baraja. El rollo de pergamino. Nos dice que es un rollo de pergamino mágico de luna llena. La luna llena es el momento de nuestra magia más poderosa. Y aunque podamos realizar hechizos y rituales, en luna llena se recomienda utilizarlo adecuadamente. Dado que el poder de la luna llena es tan fuerte, usamos esta luna para la magia donde necesitamos un resultado poderoso o un gran cambio. Cada mes la luna es particularmente útil para cierto tipo de magia. Nuestro exclusivo rollo de pergamino explica cómo usar la energía lunar mágica de cada mes. Esta afirmación se puede copiar a su libro de hechizos o grimorio o simplemente puede colocar la hoja dentro de su libro de hechizos enmarcado. Estos pergaminos también sirven para ponerlo y adornar la casa. Es lo que nos dice. Para añadir esplendor a las paredes de nuestro hogar, sí. Pues para adornar un poquito la casa si lo quieres enmarcar. Otra cosita. Impresión del arte de luna mágica. Mejora tu espacio mágico o tu libro de sombras con esta encantadora impresión artística de luna mágica. Creado con amor por nuestro diseñador interno. A ver, pasamos al siguiente. Los tres. Brebajes de luna llena. Crisantemo protector y diente de león. Combínelos para hacer este encantador y sabroso brebaje de brujas. Prepare con intención y revuelva en el sentido de las agujas del reloj y afirme. Bendita luna llena. Te pido que el favor y la fortuna vengan a mí. Libero lo que no debe ser y me lo bebo con este tibiote. Los brebajes de bruja. La piedrita, nuestra piedrita. Piedra luna, arcoiris, gravada. La piedra luna, arcoiris, tiene una poderosa energía femenina que ayuda a la curación espiritual. Aumenta la capacidad psíquica y ofrece protección psíquica. También ayuda a desviar la energía negativa y promueve una sensación de bienestar. Nuestra piedrita que venía aquí en su bolsita con otra pequeña introducción. A ver, ¿qué más? La botellita. La botellita que si recordamos también venía con una bolsita de la luna. Y aquí nuestra botellita con el grabado de luna. Botella de agua lunar. Aprovecha la energía lunar y agrégala a tu magia. Usa esta botella encantadora para crear y almacenar agua de luna mágica. Ahí va. Eso no me he dado cuenta yo. Pues mira, la verdad que también es muy práctico para trabajar la energía de la luna con el agua lunar. Pues luego para beberla, para tus rituales, para adivinaciones, porque también se hacen adivinaciones con el agua. Para que más, bueno, para limpiar tus piedras, purificarte tú, purificar tu hogar. Tiene muchas energías el agua de luna. A ver, ¿qué me he perdido? El incienso. Nuestro incienso. Incienso de luna llena. Una mezcla protectora y calmante de canela y lavanda. Enciende el incienso y afirma. Luna llena, préstame tu energía, da mi potencia mágica como yo lo deseo, así sea. El kit del ritual. Para soltar en luna menguante. Con el lapicerito. Este sobre negro, cuidadosamente empaquetado, contiene un ritual mágico para ayudarte a deshacerte de las cosas negativas a las que te has estado aferrando. Contiene una vela blanca para la pureza, corteza de limón, para la curación, mejorana para dejar ir, lápiz mágico exclusivo de la caja de brujas e instrucciones. El ritual para limpieza y para soltar. Nuestro pin, que me parece que ya es lo último, sí. Pin de esmalte de fase lunar. Honra la belleza de la luna en cada fase mágica con este magnífico pin de esmalte de fase lunar. Pues bueno, esta es la explicación de cada uno de los productos que contiene esta cajita de wheat casket del mes de marzo con la temática de la magia lunar. A mí me ha gustado mucho. Me ha sorprendido mucho y la verdad que de los mejores que he tenido hasta ahora. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darme un like para yo saberlo y hacer más vídeos con la temática de los unboxing de las cajitas que me van llegando. Me voy a ponerme ya rápido a hacer la del mes de enero ya que tengo tanto repaso y tengo otra nueva de otra marca distinta. A ver si también me da tiempo de hacerlo para esta semanita. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.